Si quiero que conectemos y estoy trabajando empáticamente para lograr un mejor acuerdo, es clave que utilices historia. Siempre tienes que tener un marco cuando estás en una negociación. Cuando escuchamos una historia, nuestro cerebro empieza a liberar neuroquímicos que nos hacen a nosotros ser un poquito más abiertos y fundamentalmente más empáticos. Lo más aburrido de todo es que te pongas a explicar cómo es tu LinkedIn, cómo es eso, que a nadie le gusta, cómo es tu resumen, cómo es tu currículum vital, que digas punto por punto. Contá la historia que da conceptos, que da valores. Cuando nosotros trabajamos con nuestros clientes, tenemos historias de valor, que significa el enfoque que necesita para que el cliente dé, no, no, esto sí me da valor, esto me va a satisfacer. Por eso es que yo estoy tratando de trabajar con esta gente. Otro punto es la historia del fundador. La persona que funda es cuando estás buscando inversiones, estás buscando que alguien confíe en vos. ¿Qué mejor historia? No tenés todos los resultados para contar, pero sí tenés esa fuerza. Como ser una persona, contaba en las historias de valor, es que en vez de ponerse a explicar lo poco había facturado, ella explicó lo duro que había trabajado para lograr las muestras y para lograr esto. Entonces, los inversores que ven, ven a una persona en que si vos invertís en esta persona, vos sabés que va a luchar por tu dinero, va a luchar para llevar adelante la empresa. Después tenés historias del propósito, para alinear a la gente con tu visión. ¿Cuál es tu visión? ¿Qué te inspira? Y después tenés historias de clientes. Es mucho más importante, si podés, que un cliente cuente la historia de haber trabajado con vos, que cuente, que interactua y después le da ahí. Y en esa historia, ¿qué tenés que buscar? Siempre tenemos que buscar en esa historia, tenemos que buscar puntos como, por ejemplo, emociones. Emociones, tenemos que buscar momentos significativos. Y te digo, escribite acá, escribite acá debajo el tablo masterclass todos los martes. Todos los martes tenés un masterclass que te va a ayudar muchísimo y que estamos viendo los mejores libros. Como verás, hay un montón de libros acá atrás y vemos los mejores libros acá de Estados Unidos. Los discutimos y los trabajamos para aprender, para aprender un poco más. Este canal es única y exclusivamente sobre negociación, persuasión e influencia. Y fundamentalmente ver este tipo de conceptos. ¿Cuáles son los puntos que tenemos que usar para poder seguir creciendo? Como personas que saben que la mejor forma de conectar con alguien no es contarle toda una historia aburrida. Contarle todo lo que he hecho. Contarle una historia de lo que usted sucedió. Contarle una historia que tenga detalles específicos sobre algo que la audiencia se pueda sentir identificada. Contarle algo que tenga un momento crítico. Un momento crítico donde tuviste que decir, toda historia tiene un conflicto. Te invito a que veas, acá hay un masterclass sobre este libro. Hay un masterclass, es un masterclass largo, es una hora, te va a ayudar muchísimo a ver todos estos detalles que nos hacen falta para ser mejores negociadores. No hay ningún negociador, ningún negociador que no sea bueno si no sabe conectar persuasivamente, si no sabe decir ideas que conecten. La persona que no entiende dónde está durante la negociación es la persona que está más débil. Si quieres tener poder en una negociación, no solo prepara tu bad night, pero también tienes que ser estratégico en la parte de cómo estás encarando la negociación. Muchas veces tenés la mejor oferta, tenés la mejor actitud, tenés el mejor servicio, tenés todo muy bueno, pero no supiste cómo armar la negociación. Y eso se paga caro. La gran diferencia de ser un novato o de ser un buen negociador es tener una estructura que te ayude a negociar, que te ayude a saber. Y la mejor estructura que hay es siguiendo la estructura de Hollywood. Cómo Hollywood presenta los distintos elementos durante una historia. Es que la estructura de Hollywood. Tenés el personaje, tenés el problema, tenés el guía, tenés el llamado a la acción, que es el pedir, tenés el fracaso, tenés el éxito, tenés todos esos elementos. Y la empática historia persuasiva te presenta los mismos elementos para que durante la negociación tengas claramente hacia dónde vas. Vas a comprender que esto es infalible. Más de 7000 ejecutivos lo están usando todo el tiempo y recibimos feedback todo el tiempo. Entonces, cuando uno, muchas veces el método de Harvard habla, no, definir los intereses, definir los objetivos. Sí, todo eso es fundamental. Pero yo puedo definir un problema que vos tenés, intereses que vos tenés, pero tenés esos intereses, pero no tenés el problema todavía. Todavía no querés resolver eso. Pero si yo descubro un problema que vos tenés y te lo explico, o descubro un problema, escuchá esto, o descubro un problema que todavía vos no te has dado cuenta, ajá, un problema, ahí vas a estar interesado en lo que yo tengo para decir. Si vos no estás en la mesa, no estás presente, vos vas a hacer el menú. En toda mesa, el que no está presente es el menú de la mesa, se lo comen. En toda negociación, bueno, pensamos que vos no querías. Por eso, el ganar, ganar, ganar se da si estás despierto, si sabes cómo pedir, si sabes darte cuenta. Y acá están los secretos. En la propuesta, en pedir, en el resultado, todo lo comparamos. Mucha gente, mucha gente no sabe cómo mostrar los resultados. Los resultados tuyos van a ser esto, van a ser lo otro. Tenemos que ser muy buenos en mostrar los resultados, porque eso me va a tener una ventaja competitiva. Entonces, ahí está, el resultado es la comparación. El no arreglo es los miedos. El no arreglo es el paso 6. Trabajá cuando te estás preparando. ¿Y cuáles van a ser esos no arreglos? ¿Cuáles son esos no miedos? ¿Cómo vamos a trabajar? ¿Cómo nos vamos a posicionar? Porque siempre están ahí y tenemos que tener mucho cuidado en eso. Si vos tenés toda una estructura donde vos podés entender a dónde estás. Estoy comprendiendo, estamos tratando de comprender. Y me permito a mí darme ese tiempo de comprender. Después voy a planear donde tengo opciones, donde trabajo con las opciones, donde pongo propuestas, donde pido. Eso. Y después, cuando ya vamos definiendo, porque todo va madurando. Cuando vamos definiendo, cuando tenemos eso, ahí sí me voy para acá. Me voy a cerrar. Muestro los resultados. ¿Cómo van a ser esos resultados con mi producto, con mi servicio para ellos? No para mí, para ellos. Y si no arreglamos, a veces no hace falta esto, pero muchas veces sí. Y de ahí vamos a escribir la victoria. No te olvides. Acá en el Instituto de Negociación te vamos a recomendar y te vamos a decir prepárate. Acá tenés esta hoja. La podés bajar acá mismo. Son 10 preguntas fundamentales para toda preparación. El drama es que si no te preparas, te estás preparando para fracasar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!